Bueno, realmente nosotros en primer lugar estamos bastante preocupados por todo lo que está sucediendo en Quetzaltenango, que este señor José Hasted, que es el director de área de Quetzaltenango, no ha ejecutado más que un 4% de su presupuesto en el año. Y si nos damos cuenta ya estamos avanzados. Y tomando en cuenta que llevan 17 muertes matrimoniales en Quetzaltenango, miren, es bastante triste, bastante complicado. Sin embargo, también no solamente es responsabilidad de él, sino que también es el señor Ministro de Salud, quien es quien le ha aportado poca importancia a un tema tan importante y tan trascendental como es este. Soluciones aquí sencillas, que empiezan a ejecutar en temas que sean trascendentales para Quetzaltenango, para poder bajar ese índice materno-infantil. Y lo otro, pues si él ya no está claro, pues que se vaya y que se busque una persona pues eminentemente más digna para ese tema. Miren, nosotros vamos a estar en constante fiscalización de ese programa. Lo vamos a fiscalizar, vamos a estar monitoreándolo constantemente y los vamos a volver a citar. Y decirle también que estamos muy preocupados porque la señora gobernadora departamental presentó un informe donde colocaba a Quetzaltenango en primer lugar en materno-infantil, cosa que no es cierta. Y entonces viene la pregunta, viene la pregunta, ¿de dónde sacó esa información la señora gobernadora Dora Alcaí? ¿De dónde la obtuvo? ¿En base a qué? Y si es que existe una información cruzada entre este ministerio y la señora gobernadora, no tendría por qué emitir un dictamen eminentemente complicado y pues falto de verdad.